¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿Sabías que la H suena? ¡Ganó para el Cáceres! ¡Dos mil! ¡Ganó para el Cáceres! ¡Ganó para el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Ah! ¡Como! ¡Como es! ¡Como es! ¡Petimelios unidos son Cáceres! ¡Petimelios unidos son Cáceres! ¡Petimelios unidos! Bueno, evidentemente desde ayer por la noche no puedo deciros nada de nuevo en cuanto al entrenamiento porque no hemos tenido ningún entrenamiento. Vamos a entrenar esta tarde a las cinco y media y mañana no vamos a poder sacar ningún entrenamiento porque tenemos que salir a las nueve de la mañana y llegar solo a las nueve de la noche. Pues bueno, tenemos opción de poder entrenar porque entrenar aquí sería entrenar a las siete de la mañana si queremos llegar a una hora decente. Así que tenemos el entrenamiento de esta tarde para seguir trabajando y preparar el partido contra Prat. Como sabéis, tercer clasificado una plantilla larguísima de doce jugadores están jugando defensivamente a muy buen nivel creo que son por lo menos el equipo defendiendo situaciones de uno contra uno muy físicos, muy grandes por dentro creo que han ido poniendo piezas en su puzzle hasta que han encontrado un grupo que puede competir perfectamente para el ascenso sin lugar a dudas con la llegada en la última al final de Pez, Ortega pero también con la llegada de... Lo diré de Efectivamente al final tiene un equipo muy duro y muy compacto y nosotros lo que tenemos claro es una cosa nosotros nos quedan una serie de partidos y vamos a intentar tenemos que competir en todo ir a ganar a todos los sitios porque es la única fórmula que tenemos de que en un momento de tenerlo cuando se se pone un partido de cara poder sacarlo y a eso vamos a parar puede sonar como muy ilusorio después de ver de ver el nivel que tenemos actualmente pero es que esa es la es la única fórmula o si bajas los brazos eh... te llevas dos hay que estar por la guardia alta para cuando llegue la oportunidad de poder meter el crochet y meterlo esa es la historia que tenemos nosotros ahora Decías yo, señor, que en un rato no llegas No, en un rato va a viajar va a viajar porque quiero que esté con el grupo que esté con el equipo eh... que jugue Raco sería riesgo a pesar de cualquier golpe lo hacemos para el... para la... para lo que queda de... de temporada eh... creo que no estamos ahora en condiciones de riesgos ahí... nos pusimos una meta que era el que... que... llegase para el partido de... de Lleida y es el que vamos a intentar recuperarle pero ya sabéis como es Raco Raco ya yo hubiera querido jugar ayer que... son las cosas de la gente que le gusta competir pero evidentemente no está en condiciones no está en condiciones no está en condiciones o sea decir que estamos saltando sería una estupidez no, no, claro somos ahora... nosotros tenemos un problema que era... que durante una... un cierto tiempo eh... coño... mirábamos la clasificación y decía... no, es que estaba un partido de player eso era una mentira o sea... era... engañarse a sí mismo yo... que su... que... que lo suyo es eludir el defensor o sea... para ellos es más fácil competir no tienen esa presión ya lo saben ahora nosotros tenemos que pensar que tenemos que sacar un partido o dos para intentar no vernos involucrados en el defensor o sea... ese es el cambio de mentalidad posiblemente no por mucho repetir lo que lo hemos repetido eh... la gente lo entienda pero ahora no queda otro remedio claro... ¿Por eso se va a bajar un plazo ayer? No, no, no se va a bajar ¿Tú crees que no se va a bajar? No, no, no se va a bajar El tercer cuarto no crees que... No, no, no si... eh... yo... si desconfiamos de... de Guille Corrales de Paul Olivier de Luis Parejo de Sergio Pérez eh... de... de... de Ola que siento de... 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 si desconfiamos personalmente de ello eso significa que si creemos que bajar los brazos yo no es pura impotencia pero... bajar los brazos no 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 porque quedan todavía trabajo y... yo creo en la... en la... en la... en la honradez del jugador y el que no esté a ese nivel de... de compromiso pues no podrá jugarlo los... los partidos que queden pero no bajar los brazos de verdad de verdad de verdad es pura impotencia porque no se llega 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 muy pronto si posiblemente si posiblemente con Danny Nico y Warren ya llevábamos dos más no teníamos que preocupar de eso posiblemente sí pero lamentablemente ha habido un cúmulo de desgracias tan grande que ahora nos vemos abocados a pelear con menos que el resto de los... de los equipos es así que les peleamos con menos nos toca eso pero a mí nunca he querido vender una burra que sabes que nunca la he querido vender porque sé que es mentira pero yo tengo los pies en el suelo primero hay que intentar salvarse y luego si hubiéramos optado al playoff y hubiéramos entrado hubiera sido un éxito solo tienes que ver las plantillas ¿estás seleccionado con algún jugador? bueno eso cuando cuando termine la temporada podré estar más o menos y haremos un análisis pero a falta de de seis partidos para terminar lo dije ayer somos los mismos que eh fuimos a competir a a la coruña y casi ganamos con con lo que teníamos o sea esto no cambia de una semana a otra los estados de ánimo cambian la gente ajena al al vestuario a la a la gente que lo ve de fuera pero de dentro no somos los mismos los mismos cuando los eso es lo que dije ayer esos los siete magníficos los ocho no sé cuántos los seis de filipinas somos los mismos las mismas personas los mismos entrenadores el mismo trabajo el mismo sacrificio lo que pasa es que a nadie le gusta perder claro ni a nosotros al público tampoco le gusta perder a nadie pero yo desde luego no tengo va y venes a mí yo intento estar siempre al mismo nivel porque conozco este negocio entonces los mismos que luchaban hace dos semanas no pueden ser los que bajan los plazos no que hay veces que no llegan y son mejores que tú y hay a veces hay impotencia en la en la en la cancha auténtica impotencia en el banque en el arquillo en el estuario en la cancha pero luego entramos otra vez y yo seguro que esta tarde me voy a encontrar a gente que quiere trabajar para ganar en luego llegaremos o no llegaremos pero yo dudas ahora no tengo ni de ninguno cuando termine la temporada será un análisis que se han hecho las cosas bien bueno esto se ha hecho bien esto se ha hecho mal es donde nos hemos equivocado pero ahora mientras estoy en la pelea no me puedo permitir desconfiar de nadie te quería preguntar por Rubín muy pronto para juzgarlo no porque se esconda pero no acertó ayer no, no estuvo acertado pero tiene una cosa buena que es su actitud yo creo que tiene muy buena actitud para hacer las cosas bien para intentar ayudarnos darnos energía se ha encontrado en un momento que es muy jodido ya tenemos un momento en el equipo que la gente creativa ya no está la hemos perdido todo tiene que ser muy muy colectivo y todo muy bien nosotros todo va a partir nuestra mejora tiene que ser defensiva obligatoriamente defensiva vamos a ser más duros y los unos contra uno de estar más concentrados de tener más contacto porque ofensivamente la genialidad la perdimos hace hace dos o tres o cuatro semanas yo jamás diré que los discodores que tienen que estar ahora no tienen talento estaría bueno para que son talentosos pero no tienen la impronta que tenía que tenía que tenía Warren o que tenía eso es así entonces necesitan jugar de otra forma y nuestra mejora tiene que ser atrás porque ayer enganchamos cuarenta cuatro puntos cuarenta y cinco en la primera parte con unos porcentajes así nosotros no podemos porque nosotros vamos a hacer lo que hicimos ayer no tanto pero hacemos porcentajes de dos y de tres mucho menores ahora no hay duda no no eso todo es eso entra de las cosas que habrá que mirar a final de temporada pero ahora no me vale que no me vale ahora pensar si hubiéramos hecho se ha hecho lo que se ha podido y eso es lo que quiero pensar estudiando la selección de abajo que no será que es que son los rivales de los otros equipos es todo invertiendo pero no sé si hay un Xami para traer una vez que hacer esta jornada no sé quién te conviene que hay nosotros nosotros hemos perdido los dos partidos con Xami y hemos ganado uno hemos perdido otro contra el Barça pero bueno estaré tenemos dos contra Clavijo ganado ahora todavía no quiero hacer ese tipo de cuentas más hablando de equipo yo necesito creo que vamos a necesitar una una victoria como mínimo para no tener problemas y hay que estar preparando para que sea en cualquier cancha o a la siempre hay que pensar así es que si no lo que yo no voy a transmitir ni quiero transmitir un un pesimismo ni quiero transmitir tampoco unas quimeras estúpidas ¿no? pero tenemos que estar preparados para competir cada día porque nosotros hasta hace bien poco posiblemente hasta ayer estábamos pensando si ganamos tenemos el primer empleo bueno pues para a ese cambio hay que hacerlo y ahora la gente me dirá joder es que qué pesimista eres es que si de los seis ganan los seis estas empleadas anda coño claro pero eso eso no está en mí yo tengo yo soy más león de los tíos de con los pies en el suelo y de los que te quedan la lectura que haces de los partidos que te quedan la lectura es Prat si no mejoramos en Prat Prat es para ir a ganar y si no ganas mejoras y luego una semana mejora 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 para ir a ganar a ganar a a Gallegher a Gallegher pero ir a ganar con la misma intensidad igual igual porque no vamos a ir ya con la derrota no es nuestra liga igual o sea yo no soy yo no esa no es nuestra liga qué coño es 100.000 ligas para eso no la hemos ganado a pulso para jugar contra Prat para jugar contra Breland y para otro para Matresa hay que intentarlo y Prat no lo podimos ganar aquí pero bueno a los dos otros de arriba ahora sí no seremos tan malos no habremos hecho las cosas tan sumamente malos para para decir que esa no nos lo diga qué coño aquí han llegado estos todavía empalmados no sé si el bueno o malo tiene que entrar en las condiciones en las que vamos a poder es nefasto para nosotros es nefasto porque yo lo que quiero es tiempo para entrenar y para descansar hoy por ejemplo Sergio no entrenará lo cual haremos siete pero ese es nuestro sino pero es que no puede no puede estar jugando ayer entrenando hoy once horas de autobús y jugar no porque está haciendo un sacrificio tan grande físico tan tanto soportar tanto dolor que no puedo pedirle que entreno ¿qué pasa con los interiores que nos entran a la parte? ¿se puede encargar siempre uno o dos de no encargar un producto de todo? sí bueno es una cuestión de de control del partido personal de controlar de controlar sus frustraciones personales desde que no todo el mundo es capaz de de llevarlo bien y nuestros grandes tenemos problemas de falta pero no durante 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 toda la temporada nosotros hay cuartos en los que en nuestros grandes están dos dos y dos y miras para atrás y que y no tienes hemos intentado cosas hemos sacado algunas veces nos sacamos a a Roberta y sale y sale hola como ayer ahora le toca hola ayer cuando nos llevamos pedíamos salir a Sergio Ruedes como iba andando y la fe que están sufriendo mucho pero todo Luis está cansado y Guillermo no está tan cansado por eso Sergio está haciendo un esfuerzo físico tremendo para poder estar a al nivel que está hay jugadores que no les puedo pedir más o sea no se le puede pedir más se puede pedir más ¿Y es lo malo que tiene la única equipos fuera de casa? que prácticamente el día si bien la misma no lo ha pedido un tiempo ¿cómo se puede cambiar esto? bueno nosotros somos desde hace tiempo pero un poco por la personalidad de algunos jugadores nos sentimos muy cómodos o nos sentíamos muy cómodos jugando en casa la gente te te apoya te echarse adelante fuera diferente para ganar fuera hay que tener mucho aplomo mucha personalidad y luego eh si es cierto que nosotros es un poco está más que yo lo diga pero es que hemos tenido tantos partidos para ganar fuera también hace falta algo pero hemos estado tan cerca de ganar en Manchester de ganar en Palma de ganar en Barceló de ganar en Castellón de ganar en Coruña y no hemos conseguido no hemos conseguido por eso eh antes eh se valoraba mucho yo es que quiero defender a mi grupo los quiero defender porque antes se valoraba mucho hostia es que fíjate para que van siete y y casi ganan ocho y ganan y compiten y a Barcelona fuimos seis más dos y casi ganan son los mismos y ahora necesitamos más el apoyo de de todo el mundo entonces yo entiendo que la gente quiera ver ganar y que se enfade cuando encima las cogas en casa y pierde eso yo lo entiendo perfectamente entiendo perfectamente que la gente se enfade otra cosa es que yo comparta esa forma de ver el deporte pero eso es algo más personal y casi más filosófico o metafísico pero bueno que ya discutiríamos en algún momento pero es que era eh todo lo que sea eh con un equipo que está así de verdad lo digo cualquier tipo de 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 rumor de de silencio de pitos en el pabellón nos afecta una probabilidad ¿tú crees que el jugador que está jugando se fija si están pitando a él si le están pitando al otro o si le están pitando a su entrenador la afecta o no sabe a quién es dice pues que estoy jugando en casa y me están pitando qué coño qué coño pasa si eso es fuera eso me pasa afuera yo entiendo de verdad que la gente esté descontenta estos tíos otra vez han pierden de 20 de 30 en caso pero nosotros hemos llegado hasta aquí por ser una un grupo muy unido y hemos salvado muchas circunstancias estando muy muy juntos y cuando eso lo oyen el hecho a mí me duele que piten a Robertas Raukas igual que si me pitaran a mí pero a Luis Parejo a Sergio si me pitan a mí o me dicen a mí lo sienten igual que si se lo dejaran a ellos eso es lo que tenemos que entender que ahora hay que estar sumamente unidos para salvar una situación muy compleja independientemente del que del que esté da igual eso da igual hay cosas superiores muy superiores y eso más o menos lo controlan pero que estén ganando todos abajo ¿es? es normal porque es que la gente de abajo ha fichado se ha reforzado y tiene calidad palma tú ves a palma abajo y dices pues sí que tiene que estar tercero ¿cómo no va a ganar? claro que tiene que ganar y Clavico como un equipo que juega alegre un equipo largo ahora no tiene problemas de lesiones han llegado todos y juega alegre entonces y como sabían a lo que estamos jugando desde hace tiempo están preparados mentalmente para eso nosotros tenemos que prepararnos para el otro ahora para esta formada para luchar por otro objetivo que había una nebulosa parecía que estaba ahí pero no queríamos verlo pero se veía porque podía pasar ¿y eso se permite en el sector ¿sabes la penetración o va a ser tan confiado tan difícil? no, no, no yo confío mucho en todo creo que si hacemos las cosas bien tendremos que hacer pero tenemos que hacer las cosas bien no, muy bien muy bien antes en algún momento determinado te podías poner en mano del talento individual ahora no ahora todo es y que salga bien porque es lo que tenemos ahora no nos queda otro medio y no es una visión pesimista de los partidos que nos quedan no, es una visión realista de lo que es y sabemos dónde tenemos que mejorar y lo vamos a intentar y eso en mi opinión evidentemente es defensivo defensivo que la defensa nos dé confianza que podamos jugar un poquito más alegre que podamos jugar más en situaciones de todo el campo porque en situaciones de 5 contra 5 en medio campo tenemos muchísimos problemas claro oye como si me olvidamos en el partido detrás como el partido te ves pues pues un poco como el que fue aquí muy duros apretando líneas muy duros en el uno contra uno mucho talento en el base en Giuseppe aquí creo que nos hizo 7 triples que no recuerdo mal no recuerdo mal pero que sí eh es que enumerar todos los jugadores de de Pratt extraerte yo hablo con Arturo me alegro mucho que le vaya muy bien a Arturo pero que tiene 12 jugadores de nivel top de la vida ahora vamos a ir ahora no nos queda más remedio que salir a la cancha mirar al tío que tengo de frente y medirme con él medirme de verdad medirme a ver gáname y si me da más remedio y llegar al siguiente entrenamiento y volver a hacerlo y esta vez con un compañero y así es nuestra forma de mejorar Fin limited unidos unidos son Cargones unidos son Cargones unidos unidos un equipo donde hace millas H en c en c ¡Suscríbete al canal!